¿Dónde encontramos un gusano gigante? ¿Qué tal si disfrazamos a alguien de una mosca gigante? Me siento carnada. Es tu nuevo disfraz de superhéroe. Si quieres, puedes llamarte a... ¡Tortuboladora! ¡Tortuga que vuela! ¡Ah, sí! ¡Me encanta! ¡Soy grandioso! ¡Tortuboladora está patrullando, BuzzBuzz! ¡Vigila con sus ojos de gusano, BuzzBuzz! ¿Quieres dejar de decir BuzzBuzz cada vez que hablas? Podría serlo, BuzzBuzz, pero no lo haré, BuzzBuzz. ¡BuzzBuzz! Encuentra más Tortugas Ninja en Nick.